Hoy que te encuentro Te ves muy diferente Te noto hasta radiante Juro no me lo esperé Me imaginaba Que estabas destruida Que dolió mi partida Pero ya veo que no es así Sé que tus días No son la pesadilla Y yo a diario vivo Desde que no estás Arrepentido Me paso noche y día Pidiendo que regreses Solo una vez más Y hoy que te vuelvo a ver Se me va hasta el aliento Quiero gritarle al viento Que sin tu amor fuerte no soy Y hoy que te vuelvo a ver Se me alejo hasta el alma Volví a sentir la calma Que hace tiempo se marchó Y hoy que te vuelvo a ver Oh no Quiero que regreses corazón Música Esta es la moda Lo que se lleva Ja Música Sé que tus días No son la pesadilla Y yo a diario vivo Y yo a diario vivo Desde que no estás Arrepentido Me paso noche y día Pidiendo que regreses Solo una vez más Y hoy que te vuelvo a ver Se me va hasta el aliento Quiero gritarle al viento Que sin tu amor fuerte no soy Y hoy que te vuelvo a ver Se me alejo hasta el alma Volví a sentir la calma Que hace tiempo se marchó Y hoy que te vuelvo a ver Uh Uh Y quiero que regreses Corazón Wow Música Y este es tu grupo que es lo que es L.D. Rai Lof Y Jake Amo Música 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 Música